Venga, queda el nivel este, oleadas de enemigos, coliseo tubirroca. La puerta se abrirá al derrotar a todos los enemigos, si se hace de pisa la recompensa es aún mayor. Además es posible afrontar el desafío en grupo. ¿Cuál irá mejor? Difícil elección, ¿eh? Tientan los dos, ¿no? Son tres niveles, ¿no? Vamos a hacer primero. Un poquito. Un poquito. Un poquito más atrasado en laorderia. Un poquito más atrasado en la disculpa. Un poquito más atrasado en la pisa. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Mato! 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 El récord no me lo llevo. Llega de los 70 segundos. Te tarda 20... 28 segundos más de lo que toca. No te lo traje. Llega de los 70 segundos. El récord no es un 0. ¿Qué pasa si lo llevo y las dos 100 segundos? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!